Mañana más que todo es la bala y la hicimos. No sé si nos explicaron la dimensión a los otros dos vehículos, por ejemplo, el Toyota doble cabina. Este prácticamente nosotros lo estuvimos a levantar, casi estaba de chatarra, tal vez Carlos, que ahí no tenía los documentos. Creo que se hicieron unos trámites en estos días, no sé si se lo logró al final la tarjeta de su corazón. Es una tarjeta de trámites, pero no tenía que estar totalmente abandonado. Igual es el Carlos, el Carlos Verde, ¿verdad? Ahora, el Mitsubishi, ahí está. Ah, las motos. Las motos sí es que no tiene documentos. No sé si estarían, pues aquí están los primeros. El alcalde municipal saliente, entrante, directora Filipe, secretario. Y los concejales cínicos. No sé si está. Bien. ¿El sello? ¿El sello? Se los leo por unos minutos. El sello también. ¿Puede? ¿Escúmate bien? ¿Puede? ¿Qué es lo que no le hace? Sí, sí. ¿Se van a hacer algo que se ve? ¿No? Gracias. 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 Gracias.